Otro día, esta niña no se podía aguantar las ganas de que le pintara la greña Así que vamos a experimentar chicos, a ver qué tal nos queda A ver, volteate, ahorita ya está oscuro, pero ah, sí se ve Miren, sí se lo pude hacer a Chabelita Buenos días chicos, good morning, bienvenidos a otro vlog más Es viernes y el cuerpo lo sabe Hoy puedo decir que voy a descansar del qué hacer Va a venir a limpiar la señora, toda la casa Y ahorita pues yo me voy a poner a cargar clips Y en cuanto llegue, porque llega a las 9 No quiero comenzar a hacer ejercicio y que me toquen la puerta Y tengo que salir, recibir la señora Y mejor ahorita que llegue la recibo, ya le digo lo que necesito Y me pongo a hacer mis ejercicios del día Este, qué les iba a decir Hoy está haciendo frío chicos, está haciendo frío, frío Frío, mucho frío, ahorita ya va a abrir la escuela Y oh my god, se siente, se siente el frillazo Ya me lavé mi rostro, me puse mi bloqueador, me puse mis cosas Y más tarde quiero pintarme el pelo Más tardecita Ya cuando termine mis ejercicios Ay, qué está haciendo penilla Ay, está haciendo popo Te caché En la movida Ni ganas de salir chicos Que está haciendo mucho frío Ni ganas A ver niña Hace frío Está haciendo mucho frío Ay, yo no sé cómo te gusta acostarte en el concreto Y tú vienes en chinga Ándele pues Sí chicos, como les digo, ahorita me voy a poner a cargar clips Les tengo que cambiar la batería Porque, vean, ahí está la batería Porque se me están muriendo chicos Pero déjenme hacer esto ahorita rápido antes de que llegue la señora Oh my god Estaba trabajando ahorita Me quiero meter a bañar Pero no me he pintado el pelo Este, ahorita me voy a retocar El Bloqueador Solar Me gusta ponerme esto cada que me aplico el bloqueador Nomás porque Siento que me quito todos los pelos de la cara Eh, y ya pues más tarde me meto a bañar Y me la vuelvo a reaplicar Verán los pelos Está jugando ahorita chicos Argentina Y ¿Quién? Holanda creo Pero se fueron a tiempo Extra Tengo que aprender chicos A ponerme el bloqueador correctamente Porque Les cuento que Si lo Tallo mucho Siento que se me hace como Como bolas O sea como que no puedes Aplicarlo ¿Cómo les explico? Si lo aplicas Si aplicas mucho Malo Si aplicas poco Malo también Y no puedes como que ¿Cómo les digo? Ya cuando empieza como a secar Que se siente Ya no hay que darle mucho Porque si no Se viene como en Como en grumo Entonces es una cosa de que O aplicar cuando Te acabas de poner otros productos Por ejemplo Serums O cremas hidratantes Esperar un poquito Porque si no Se trae el producto Si aún no ha Si tu piel no lo ha Como absorbido bien Y A pesar de que Este dice que no Irrita los ojos A mi no me gusta Ponérmelo muy muy cerca De De los ojos Porque Luego siento que Me irrita Pero pues Ahí andamos chicos Rigurosas Con la aplicación Del bloqueador Que Es algo que Uno debe de aprender Cuando uno es joven Pero pues Uno por pendejo No lo hace uno Necesito Una toallita Ahorita ya Casi va a ser Hora de ir por Chabelita A la escuela Chicos Ay ando horrible Ando horrible Pero Y luego Me da risa Que se me ven Como unos cuernos Aquí Estos de aquí Vean Pero yo pienso Que es como Cabello Pues nuevo Que me está saliendo Porque vean Vean Ay parezco Diablo Parezco Un diablo Bien hecho Me tengo que tomar A mi pastilla Mi pastilla Chicos Me la tengo que tomar Pastilla Oigan No he ido a ponerme Botox Ya me hace falta Estaba pensando En Botox O en el Sculptra Que se llama Me lo recomendó Una amiga Pero no me lo he ido A poner Ok Ya estoy lista Bien guapa Yo ya Ay bien guapa Voy a tomar mi pastilla Chicos Estás viendo el partido Que suave Que vida Es que aquí está La señora Chicos Anda limpiando Pero antes De que se me olvide Me voy a tomar La pastilla Ahí voy Chicos Pues como fui a Salis El otro día Esta niña No se podía aguantar Las ganas De que le pintara La greña Así que vamos a experimentar Chicos A ver que tal nos queda A ver Vuelteate Le voy a pintar Esos pelillos Ahí que Ya le habían pintado Antes Le dije Espérate Que vayamos Al salón Pero Esto es más Como jugarrera Jugarrera para ella Así que bueno Compramos Este color Y ahorita Vamos a ver Que tal le queda A ver si lo hacemos bien O lo hacemos mal Si lo hacemos mal Pues lo volvemos a intentar Y si lo hacemos bien Pues ya ganamos ¿Cómo crees que nos va a quedar hoy? Más o menos A ver Vamos a poner aquí la cámara Ahí andamos chicos Tratando de hacer experimentos Como no hay mucho pelo chicos La verdad digo Se ahorra uno la ida Aunque Se ahorra uno la ida Al salón Porque No le estoy levantando El Lo decolorado O sea Ya no se lo voy a decolorar Porque pues Está chiquita ella Pero ahorita Con lo que tiene decolorado Pues que se divierta ¿No? Obviamente Tal vez así No se pinte el pelo Yo no soy estilista Yo nomás Aquí estoy Divirtiéndome Con chabelita Vean Es un puñito de pelos O sea Es una cosa bien Casi nada No te muevas Porque mira Te estoy pintando Las orejas Miren el color Rosita Ory está haciendo ¿Qué estás haciendo hija? Para los Para los Buendecillos Una taza del baño Santa Cachucha You are very smart You are very smart kid Vean la ingeniería De chabelita Está haciendo una taza De baño Oh wow They're going to go Pupu There Oh my god A ver déjame Te reviso las greñas A ver voltea Ok Pues yo creo que En lo que arreglas Tu ropita Limpia aquí Y te vas a bañar ¿Oíste? Porque luego tenemos Que ir por Avia A la escuela No Con Las instrucciones Decía que Um I guess You can just shower And put a lot of Uh shampoo Just a little bit Ok A little bit of conditioner Ok ¿Oíste? Pero guárdame Todo tu mugrero Estaba aquí En tiktok chicos Y me salió A un comentario Acerca de esta serie La voy a ver A ver que onda Ya que Mucha gente Tiene mucho que decir De esta mujer ¿No? De Megan Um No la he visto Así que no les puedo Comentar mucho al respecto Pero Pero bueno Y pues nada Chamacones y chamaconas Eh Ahorita En cuanto vaya Por Avia a la escuela Eh Voy a ver Si no se enoja Conmigo Avia Porque Me regañó ayer Que porque le compré A Chabelita El Este El Para el Pelo Semi Permanente Y ella quiere Que se lo pinte Eh También Igual Semi Permanente Y yo Ustedes de verdad Pero es que ellas Quieren hacerlo Ellas quieren O sea Traen esa onda Pues Y les digo Ay A veces no me regaña Le dije No Permanente Le dije Yo no sé Hacer permanente Le dije O sea Si Pudiera hacerlo Como Yo me he pintado El pelo O sea Antes de ir a salones Pues yo me he pintado El pelo sola No de colorado Ni de más Pero o sea Un tinte así Sobre mi cabello No Ella lo quiere Como más oscuro De lo que lo tiene Ah Si Ahorita que te bañes Ok Entonces le dije No pero permanente No te lo vas a pintar negro Porque cuando te lo quieras hacer Cuando te lleve al salón Pues no O sea Imagínate Para que te quiten el negro Va a estar difícil So A ver si no me dice nada ahorita Me va a decir Má Píntamelos a mi permanente Oh my god Ya la oigo chicos Y como yo también me voy a pintar el pelo Me va a decir que de una vez se lo pinte A ver si No sé A ver si Lo más seguro es que voy a tener que ir a sal y a comprar Porque el que compré yo es permanente Obviamente pues es para la cana ¿No? Pero igual si encuentro uno semipermanente Así como oscurito Pues se lo pongo A ver que tal No creo que pase la gran cosa ¿Quién hace pipí? ¿Pipí? A ver pues A ver vengan a hacer pis pis Pipí afuera Corranle Ok chicos Pues ya Me pinté el cabello Bueno No todo Pero Ahorita me voy a poner a limpiar aquí chicos Porque Pues ya saben Uno hace tiraderos Esto es basura Voy a acomodar Todas las cosas que Compramos Este Ay no sé si compré el color equivocado Ese es Uno en Negro Pero no sé si había comprado negro O café oscuro No me acuerdo Anyway No pienso pintármelo Rubio En Ningún tiempo próximo chicos Porque se maltrata mucho el cabello En 40 minutos Me lo quito Me baño Y A echarnos A ver A descansar Es viernes Hoy no pienso hacer nada Salir a la calle Mucho menos Porque está haciendo mucho frío Chicos No tengo ganas No tengo nada de ganitas Que está haciendo mucho frío Mucho frío Vean Esas hollitas Están súper buenas Sirven para remover Si te llegas a manchar No me manché mucho Hasta eso Como que ahí voy aprendiendo A pintarme el cabello Más o menos bien Vean Pero Este Aquí sí un poquito Anyway chicos Déjenme guardar esto A Avery Se lo voy a pintar con este Vean Dijeron que dura De 6 a 8 Lavadas De cabello O sea que 6 a 8 O de 8 a 10 De 8 a 10 creo Pero también es como Para que te lo laves Todo Todos los días Pues entonces Vamos a ver Que tanto le Le funciona A Avery esto Y el de la chabelita Aquí está Pues ya Me salí de bañar Este Oh my god Me había asustado Porque le pinté el cabello A Avery chicos Y traía guantes Pero como que Mis uñas están bastante Picuditas De las orillas Y cuando me quité los guantes Todas las uñas negras Chicos Y dije Chample Se me van a ver bien feas De hecho Vean ahí Tengo como negro Adentro de la uña Un poquito Pero como era Semi permanente Logré Quitarme Todo 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 Y me quedó Un poquitito Ahorita me lo voy a limpiar Con algún Con algo así Para uñas Para quitarme Todo lo negrito Que quedaba adentro Pero fue muy Muy poquito Pero me asusté Y dije Oh my god Voy a tener que ir con Tania Que me vuelva a hacer Las uñas Porque Oh my god Anyway chicos Pues ya me puse Mis cremas Vean Me acabo de poner La Triluma Y el Adapaleno Si Adapaleno Vean Aquí está Ok Si chicos Como que tengo Un poquito de hambre Pero no sé Qué No sé Qué comer Chicos Me voy a poner Un poquito Perfume Para oler rico Nomás poquito Este Ay no sé Qué comer Ahorita voy a ver Si Chabuelta Quiere ver La tele Conmigo ¿Cómo se llamó? Wednesday Ay me asustaste Oye hablando De Wednesday Mira Ay Chabela La taza para los ceos ¿Dónde se la vas a poner? Tienes que ponerse En el baño Y tiene popó Ay Caca Que tiene Popó Y papel Ponlo en el baño A ver si van Y se sientan ahí Ponlo en el baño You know Al ladito Al ladito De donde está la Donde ve Mi pe ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué dijiste? Ponlo en el baño Y ahí en el baño Lo pones Para que Sepan que ahí Pueden ir al baño Ahí donde está La taza No, no está la taza Donde está La bathtub Ahí a un ladito Kory le hizo Una taza del baño A los A los ¿Cómo ven? ¿Cómo ven chicos? Ay Oigan Aquella ya está bien dormida Miren Miren esta Y nomás No he ido chicos A ¿Cómo se llama? Por mi sábana Ay Ya ven que yo digo Que quiero hacer cosas Y nunca las hago En el momento Preciso Que debo de hacerlas Tú te atraes Ese pinche mono feo ¿Verdad? Tu pinche gato Mira Ni brincar puedes Estás bien gordísima Tienes que subirte Al sillón Y luego del sillón Brincar Para acá 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 Aquí Aquí Brinca Y luego para arriba Como si no supieras ¿Eh? Como si no supieras Con tu pinche gato Que se camuflajea Ahí con la cobija blanca ¿Lista Ori? Lista Una Dos Ay Aguas con la Penny A ver Aguas Porque me las chingo Una Dos A ver A ver Una Dos Ay Te salvaste Una Dos A ver Quedan dos Una Dos Una Y la última La última Una Dos Ok Acomodadas pues Ay Dios Ok chicos Pues me voy a poner a ver Telo un ratito con Chabelita Ahorita que salga Ari Que nos deje saber Cómo le quedó el cabello Y a ver si ahorita me echo unos cerealitos Porque tengo como hambre chicos Un poquito de hambre Nos comimos un panda expreso Y yo Ari no tenía hambre Rubén comió En una cena de Del trabajo que tenía Entonces él también ya venía a comer Muevanse Penny Muevanse Penny A la chingada Y ya no más Chicos pues ya Ya cenamos Y ya rezamos Verdad Chabelita Y ahora que vamos a hacer Wednesday Ver Wednesday A ver cuánto aguantamos Porque Chabelita se termina durmiendo Como después de 40 minutos Es que pues ella también está cansada De levantarse temprano Todos los días Oye Onde está tu pinche gato Le tuve que meter Todo lo que le sacaste En la panza otra vez Y ahí traes la evidencia En el pinche bigote Mira 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 Penny Te estoy viendo Que ahí traes la evidencia Del pinche mono Mira nomás Ay Te pasas Te pasas Si sé Que lo andas mordisqueando Ay Que vagame a mi Lulu Bien dormidita Ella ya Ella ya está cansada Ella todo el día duerme Todo el día Pero bueno chicos No sé qué tan cortito No sé qué tan largo Me quedó este vlog Este Ya mañana Les muestro Cómo le quedó el cabello A Ari Ahorita salió de bañarse Y parece como que sí Le agarró Ella tiene el cabello oscuro Entonces no sé Qué tanta diferencia Le vaya a ser El color Pero pues Quería Así que Y tú Ah no A ti no te enseñamos No verdad A ver A ver Ay ahorita ya está oscuro Pero ah sí se ve Miren Sí se lo pude hacer A Chabelita Como ya lo tenía decolorado Pues ya nomás era De echarle color encima Creo que unas cuantas lavadas Y se le va a caer Y después se lo volvemos a poner Hasta que se acabe El botecito Del Del rosita ¿Verdad mami? ¿Se refiero Tan corto? Me habrá quedado este vlog Pero pues de igual manera Muchas gracias por haber estado Con nosotros Gracias por acompañarnos En los vlogmas Recuerden que Suscribirse es muy importante Para mí Importante para el canal Y más que nada Comentar Dejar su like Compartir Eso ayuda muchísimo A la interacción del canal Y pues bueno Ya saben que Los algoritmos Funcionan de esa manera Así que denle like No sean flojos Denle like Compartan Comenten Les mando un beso Los quiero Y nos vemos en el vlog de mañana ¡Gracias!